Bueno, pues primero que nada, gracias por este espacio, yo te agradezco mucho el poder platicar contigo, la verdad es que creo que definitivamente es una serie que habla de muchos temas súper interesantes y que a lo mejor la gente podría pensar, ¿no? Quizás esta serie es como lo que ya conocemos de los melodramas típicos, ¿no? Los ricos, los pobres, pero aquí todo es mucho más complejo, las historias son más complejas, más profundas y los personajes están mejor desarrollados, entonces creo que eso es algo que debemos de defender, ¿no? Porque es una serie que vale completamente la pena, y justamente hablando de eso me gustaría preguntarte de pronto, el primer momento en el que leíste esa historia, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Qué pensabas? Cuéntame Cuando me entregaron el primer guión o el primer capítulo, ya tenía un poco el contexto hacia donde iba la historia de Juan Gris, cuando me contaron así un poquito sobre mi personaje, yo pensé que iba a ser uno más, ¿sabes? Entonces, como, ah, pues, el rapero del grupo o algo así, y no tenía noción de qué iba a ser el protagónico, entonces ya cuando me dio la noticia fue como, ¿qué, Juan Gris es el mero mero? Y este, y muy bonito, o sea, fue todo un viaje el estar como en los talleres de actuación con Mar, con Lola en este caso, y pues ir descubriendo los matices, ir descubriendo lo que nuestros personajes buscan y cómo se van desenvolviendo uno al otro, ¿no? Porque al principio, pues, Juan Gris tiene cierto grupo de amiguitos, Lola anda con, un poco ahí con Dante, como una relación compusa hasta cierto punto, pero fue bonito descubrir todo este proyecto y hacia dónde estaba dirigido. Hablando justo de la personalidad de Juan Gris, yo cuando conocía justo este personaje dije, guau, guau, la personalidad que tiene, sobre todo en la madurez, ¿no? Desde esas, pues sí, desde esas expresiones faciales, ¿no? Conocer al personaje a través de su cara es algo extraordinario, y creo que es un trabajo que solamente un fregón lo hace. Entonces, cuéntame este proceso. Gracias. Me preguntó cómo fue, pues, darle forma, ¿no? Y tratar justo de, pues, hacer a Juan Gris, ¿no? Toda la personalidad, toda la corpulencia que tenía que tener el personaje. Sí, un personaje que le tocó roles que no le tocaban a esa edad, a esa temprana edad. Un joven muy resiliente, muy maduro, muy empático con la gente que lo rodea, y que sabe escoger sus batallas. Entonces, porque lo vemos ahí un poco peleando con Casco y con su padre, que obviamente hay momentos de quiebre, hay puntos de quiebre donde, ok, ya, o sea, hay límites, ¿no? Te puedo estar soportando todas tus chingaderas. Entonces, sí, vemos a un Juan Gris que sabe sobrellevar todos los problemas, porque pobrecito, problema tras problema tras problema, que solo ha forjado y le ha marcado y sacado este callo que lo hace tomar las situaciones de una manera donde no lo tiren. O sea, donde al final se pueda sacar lo bueno, se pueda rescatar este, el, eh, la mayor, las mayores cosas posibles para que todos de alguna manera salgan ganando y, y sobre todo, pues, esta, esta responsabilidad que tiene con, con su hermano, con Migue, eh, es algo que lo hace pensar esto justo de escoger sus batallas para, pues, al final, sí, y si no termina ganando, probablemente quedarse donde está, pero tener todas, eh, todas las cosas, eh, lo mejor posible. Entonces, si vemos a un Juan Gris, pues, muy maduro, como tú dices, eh, enfocado en lo que, en lo que vale la pena y saliendo adelante con, con lo que tiene. Que es su familia, que es su familia, que es su familia que, que nosotros escogemos, porque, pues, así, no, 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 no es como que veamos, ah, pues, el tío de, de Juan Gris o su prima, no, vemos a sus amigos del barrio, a Melody, en este caso, que es como, este, su hermana mayor, ¿no? que ella conoce muy bien su historia, sabe por lo que ha pasado el barrio, lo que ha pasado por la fábrica. Entonces vemos cómo la familia de Juan Gris la fue escogiendo, fue como adoptándola. Y hablando justo de la narrativa que decíamos que es profunda y es algo muy distinto a todo lo que ha hecho Cris Morena. El tener un hombre como Cris Morena, híjole, es una responsabilidad grandota. Entonces hubo un acercamiento, ¿cómo fue justo a lo mejor trabajar con Cris? Platícame un poco de esto. Sí, una locura. Cuando llego a platicar con personas dentro del medio, de la producción, tanto actores, actrices, como directores, gente que igual está dentro de los proyectos, en la producción, y les platico, sobre todo ahora que estoy acá en Uruguay, pues acá obviamente es muy bien conocida y reconocida también, obvio. Entonces es muy bonito el estar de la mano de Cris Morena y el haber tenido esa oportunidad y confianza de yo no haber tenido un proyecto antes, sabes, no haber tenido una experiencia actoral y que me la hayan dado fue para mí una oportunidad en un millón, una bendición. Y bueno, el haberla conocido también fue muy bonito. Ella estuvo allá cuando estábamos de rodaje en Veracruz, nos acompañó como unas dos semanas, muchas veces ahí en el set se sentió su energía, como que, y sobre todo porque nos tocaban como escenas, las escenas, sabes, como esta escena del principio donde corremos a casco, que hay una pelea después del concierto con Asesino, ella estaba ahí y ya llevábamos como diez tomas porque cada vez la intensidad de esa escena iba a veces como que bajando o subiendo la intensidad. Igual era el primer llamado que tenía DJ, entonces le tocó un llamado pesadito donde hubo acción, hubo golpes, hubo riña. Y algunas otras, por ejemplo, cuando llevo a Lola al teatro, que está lloviendo, me han dicho mucho esto de, órale, qué confianza la de Juan Gris, de que se baja y le dice, te quiero besar, y yo fue como, bueno, yo solo seguí, yo no lo tenía así planeado, como que iba algo así similar, decir, quiero besarte o no sé, pero eso fue ya de Cris Morena, así de, vas directo, sin pelos y sin la lengua, entonces fue como que, venga, venga, muy bonito la convivencia allá con Cris, estuvo, estuvo, este, espectacular, la pasamos muy bien todos, y, guau, o sea, lo recuerdo como si hubiera sido hace dos meses, pero ya, ya tiene como año y medio que pasó todo eso, y lo recuerdo muy bien. Y hablamos ahora sobre algo muy importante dentro de la serie, que es la música. Cuéntame de pronto, si desde un inicio hubo esa apertura, para que ustedes pudieran incluso ponerles de su parte para las canciones, ya todo estaba escrito, cómo lo viviste, y cuál fue esa canción que dices, híjole, esta, no sabes, esta me llegó, pero lo más profundo. Pues mira, en cuanto a la producción o preproducción de las canciones, este, bueno, esto fue de la mano de José de la Parra, y de Ro Velásquez, que son unos cracks, y la verdad que fue una muy buena convivencia, hubo esa confianza, ya estaba escrito como tal, o sea, había algunas que Cris Morena ya, este, las mandaba escritas, o mandaba bocetos, un poco como el estilo de sonidos que ella buscaba, y este, y bueno, ya, en México, Joe de la Parra y Ro Velásquez, pues las pulían, como que entre ellos, veían la manera de adaptarlo también a lo que un mexicano, un rapero mexicano contaría, ¿no? Algunas ya, te digo, Cris Morena ya escritas, y había otras que, que Joe y Ro, pues, empezaron desde cero, o sea, unas 25 canciones creo que tenían, no, creo que no todas salieron, porque igual algunas son como, pues, versión acústica, ¿no? O un mashup con Juan y Lola, y este, y así, y bueno, oportunidad mía de yo poder agregar letra, me acuerdo que para la de Te Quiero y Me Duele, hay dos versiones, una que es como, bueno, una donde cantamos todos, y una donde nada más es Juan y Lola, creo que al final no quedó, pero yo había agregado ahí una letra mía, y, este, y de la otra es la que tengo con, con Asesino, la de Marginados, que la versión que, que tengo con, bueno, de Juan Gris y Asesino, no está disponible en, en, en plataformas por, temas de disqueras, pero bueno, esas barras, que las pueden escuchar en, 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 en la serie, donde yo interactúo con él, esas sí fueron escritas, son tres mías, pero que, orgullosamente, me senté con él a escribir, a decirle, pues mira, yo tengo esto, y con lo que yo tenía, él empezó a armar las suyas, entonces, yo andaba ahí, en, en un sueño, literal, ahí andaba, diciendo, órale, en qué momento estoy aquí, en un, en un estudio con Asesino, escribiendo unas barras, entonces, eso fue lo único, este, en cuanto a letra, que yo pude agregar, y, en lo otro, era un poco más como mi sello, como mi intención, como la manera en que yo lo canto, porque, por ejemplo, Nico, que hace Dante, él también estuvo en la preproducción de las canciones, entonces, lo que a mí me tocaba, era como escucharlas, y yo regrabar, lo interpretaba, pero obviamente, pues no tenemos las mismas voces, no tenemos como, este, en cuanto a los matices, intenciones, y, y había veces en que, yo cambiaba, o subía un poquito más el tono, alargaba algo, entonces, como que sí, me daban esa libertad, de experimentar, y hacerlo a, a mi manera. La verdad es que yo, fíjate, en cuanto, iba avanzando la serie, yo notaba todas las frases, la verdad, no, este, hay un montón de frases, que hay dentro de la serie, que sí, me gustaron un buen, pero, me gustaría preguntarte, si de pronto encontraste alguna, ¿no?, que la guardas, con un cariño especial, en tu corazón, y que haya representado, algo importante para ti, en medio del robaje. obviamente hay muchas frases, que, las van agarrando, mi mamá, Luz Campos, o Lucía, eh, pero una de Juan Gris, que desde que la leímos, como que no sabíamos, por qué estaba haciendo eso, que era cuando están, en el amanecer del eclipse, con, con Dante, que se sienta, con él, y le dice, la mejor parte del día, es cuando todo está en silencio, ¿no?, y se le queda Dante, así de, cuando lo leímos, fue como, a ver, ¿por qué Juan Gris, se acercaría a Dante, si al mismo tiempo, le está tirando la onda, a su chica, ¿no?, pero bueno, o sea, nunca hay una intención, mala de Juan Gris, simplemente, me acuerdo que era como, ah, qué chapulín, este vato ahí, este, haciéndose el amiguito con Dante, mientras anda ahí, pero no, nunca hay esa intención, como fue, güey, Juan Gris, no tiene malicia, hasta cierto punto, pero, me encanta esa frase, como que nota esta, esta, esta parte de Dante, se le nota, se le ven los ojos, que algo anda mal, ¿no?, que todos tenemos este momento vulnerable, y a veces hay que apreciar esos momentos, donde hay silencio, donde solo tienes que enfocar a veces, en no pensar nada, lente blanco, o ser introspectivo, ¿no?, ver, ver, ver que te duele, si le está doliendo a tu corazón, o a tu ego, ¿no?, es como, ponerte a realizar, poner en la mesa, qué es lo que estás sintiendo, y por qué, entonces, esa es una de las, de las que se me viene, a la mente, y sobre todo, esa fotografía, que hay ahí, en chachalacas, estábamos, sentados en el tronco, entonces, esa. Sin spoilers, México, lo mejor, nosotros te lo contamos. chachalalla, chachalalla, chachal chachal, ¡Gracias!